Bueno, el día de hoy se han tomado decisiones en favor de los objetivos que nos hemos marcado. Les hablaba el otro día que estamos en disposición de autorizar en torno a 100 viviendas más. Seguimos con el problema de la depuradora. La estimación es que este viernes pueden estar haciendo ya pruebas, con lo que nos vemos imposibilitados de abrir las 100 en total. Abriremos, autorizaremos en esta semana 56, en concreto de los polígonos verde-naranja y ya entramos en el rojo, en el área roja. Y se comienza a autorizar también la actividad económica con la autorización de los dos kioscos que están en la playa, que llevamos midiéndolos varias semanas, que arrojan datos positivos. Y, pues, se autorizan estos dos kioscos. Se han colocado en torno a seis sensores de la red exterior en la playa también, para acabar de monitorizarla, de los del cabildo insular. Se van a colocar algunos más a lo largo de la avenida, por el sur de las edificaciones, precisamente pensando también en posibles autorizaciones de actividad económica distinta a la que se encuentra en Puerto Nao, como una posible solución a aquellos locales que no se puedan autorizar en este momento, que están teniendo problemas, los del frente de la avenida. Y hablo de la posible colocación de food trucks o este tipo de instalaciones. Y, bueno, la bombilla se mantiene exactamente igual en las condiciones de la anterior semana. Por lo tanto, las nuevas autorizaciones son estas. Estamos hablando ya de más de 800 sensores colocados, 224 en las dos últimas semanas. Y, bueno, la previsión es que ahora, en la época de carnavales, se pare de nuevo, se retome la instalación de la red del IGENE y de Involcán, al ERT-CO2 después de carnavales. Nosotros, Cabildo y Sona de la Palma, seguiremos colocando la red exterior, independientemente de que sean los carnavales o no sean. ¿Tiene constancia de si los propietarios de esos dos establecimientos, de los bosqueos de la playa, van a abrir? O sea, ha mostrado interés por abrir cuanto antes. Y, más allá de que nos diga los polígonos donde se ha entrado, un poco si puede situarlos geográficamente, qué calles o qué, si seguimos, se sigue avanzando más bien en la zona norte de Portonao. El criterio sigue siendo el mismo, de norte a sur. El polígono rojo, para que nos situemos, está, es el que continúa hacia el sur de estos dos. Es decir, el polígono verde y naranja, digamos, llegaba hasta la zona del barrio de Resfail aproximadamente. Entramos ya en la zona que está justo por debajo. ¿Y la iniciativa de los propietarios? Los propietarios me han preguntado varias veces las posibilidades de apertura. La respuesta ha sido la misma. Es decir, necesitamos medir, tener información. La tenemos, estamos en disposición de que puedan abrir. Ahora les toca a ellos tomar la decisión. ¿Cuándo podrán entrar estas 50 y 100 dólares distintas? El próximo lunes. El próximo lunes. Siempre autorizamos de cara al lunes siguiente. ¿Y llegaremos a continuar haciendo lo mismo, por debajo de 700 ppm? 700 ppm. De momento mantenemos ahí. Sabemos que los criterios altos nos permitirían llegar a mil. Seguimos con el criterio de prudencia que nos hemos dado y con el criterio del orden que nos hemos dado del norte a sur. Ayer se celebró una reunión en La Bombilla. Bueno, creemos que estuvo la Dirección General de Costa. Hubo también representación del Cabildo. Bueno, el contenido de la reunión fue más allá de lo de la situación de la emergencia volcánica, postvolcánica o también se ha adorado en otros temas. No sé, porque hubo representación del Cabildo Sular, ¿no? Sí, bueno, lo que nos ponían sobre la mesa era el estado de deterioro de La Bombilla dos años después y de las posibilidades de, de alguna manera, contar con el estado también con algún tipo de ayuda precisamente para el mantenimiento de las edificaciones. Estaba también convocado el comisionado que no podía asistir, pero era, tenía toda la información, me acompañó presencialmente hoy en el, en el Paypal y me trajo.